Hola, soy Gemme. Hola, soy Raider. Y estamos aquí en Overlook para darles un código que te da un montón de gemas. Y bueno, el código se pone aquí en la tuerquita. Lo ingresamos. Que por cierto, el código lo consiguió Raider. ¿Quién lo descubre? Y bueno, este código también tiene un tiempo limitado. O sea, ¿no crean que siempre van a poder conseguirlo? Solo es una vez. Ajá, solo es una vez exactamente. Te bugeaste épicamente. No, ¿quién sabe qué me pasó? Que me caí al agua ahorita. Pero no hay agua. Y te da, ahí están las 100.000 gemas. ¡Wow! ¡Bravo! Un montón. Conseguimos gemas gratis. Bueno, pues si les gusta este videíto, denos like para subir más contenido como este. Y estamos aquí en Overlook para otro código. Un código que te da una calabacita que está en la portada del juego. A ver, vamos a ponerlo aquí. Dímelo. Acá está. No sé si es esto. La P va con mayúscula, luego la M. Pum. 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 Ki. Kin. Spice. Nos lo acaba de pasar un niño. Random. Y se lo agradecemos, gracias. Ya, se introdució correctamente. Ok, vamos a verlo. ¡Ah, ya está! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!